Cambiando de tema y yéndonos a otro tema gruperón regional mexicano, resulta que Lupillo Rivera insultó a la youtuber, a la periodista Angélica Palacios. Pues mira, primero fue que Angélica Palacios saca un video en donde dice que posiblemente Lupillo insultó a Silvia Navarro, porque Lupillo estaba mandando mensajes a través de sus redes sociales, le estaban pidiendo ciertos mensajes y como tipo Adame, ya sabes, así como entre graciosos, entre que insultas, entre que no insultas y entonces Lupillo le pidieron un saludo a Silvia Navarro de Baja California, o sea, no era la actriz, era una persona que se llama exactamente igual y Angélica Palacios pues puso esto en la mesa, la duda razonable si se trataba de Silvia Navarro o no sabemos si realmente ella sí sabía y quiso hacer la controversia porque pues ahí sí que ya no sabemos qué pasó por su mente. Total de que ayer Lupillo Rivera sube un video y se burla de ella, pero fíjate que aquí de Angélica Palacios y desmiente que haya sido el insulto hacia Silvia Navarro y dice que Angélica Palacios además tiene una boca como, da a entender que tiene una quijada muy grande, se burla de su cara y aunque dice, ay es bonita, porque dice Lupillo, es bonita para que no me vayan a tachar de misógino y otras cosas, o sea, se protegió pero al mismo tiempo le está criticando el físico, lo cual yo no entiendo, o sea, yo no entiendo la postura de Lupillo, porque ok, te quieres defender, puedes cuestionar la labor periodística si es que así lo deseas. Pues sí, pero lo más básico es siempre va a ser el físico. ¿Por qué se va el físico? O sea, ¿qué tiene que ver el físico? ¿Por qué critica la quijada? O sea, cada quien tiene la cara o la quijada que tiene, punto, o sea, él está pelón y ¿qué? ¿no? O sea, no por eso te vas a ir a un punto de criticarlo, todos tenemos algo que nos puede distinguir, para bien o para mal. Entonces, a mí sí me parece muy majadero de su parte, ya lo hemos dicho varias veces, siento que la familia Rivera en ocasiones no demuestran mucha educación, sí me parece una familia un poco ordinaria en muchos momentos, desde la difunta Jenny hasta pasando por Chiquis y por Lupillo, siento que pierden los estribos muy fácilmente y que en esta ocasión a mí me parece que su comentario no es ni simpático y además hasta también muy ignorante, así como, mi fíjate que curioso, él está criticando que ella se equivocó, ¿no? Que ella confundió un nombre, pues él también, porque él en el primer video dice que cómo es posible que Multimedios tenga contratada a Angélica Palacios y se llama Multimedia 7, el canal de Angélica. Entonces, mira Lupillo, tú demostraste en esos videos que justo tú también te puedes equivocar, que eres ser humano y no por eso se van a burlar de tu físico. Me parece que fue muy majadero y una majadería innecesaria, creo yo. Totalmente de acuerdo contigo, Alex dice Fabi Ruiz, dice Eric DeWolf, creo que eso de la quijada era una forma de decir que es muy chismosa. chismosa. No. Ok. No, no, no. Angélica Duarte, no, él decía claramente que era lo físico. Ajá. Era lo físico, porque decía, es bonita, pero tiene una quijadota. Ah, ok. Ok. Y se refería a lo físico. Hubiera dicho una lengua, ¿no? Exacto. Angélica Duarte dice, saludos a Alexitos desde Campeche, besos, muchas gracias por el superchat. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Dice Daniel Esteban que Lupillo Rivera arrobó a Multimedios creyendo que estaba en esa empresa cuando no era multimedia, lo que acabas de decir, obviamente. Qué menso. Todo bien, producer, dice Lizzy. Sí, porque todo perfecto. Muchos estaban preguntando eso, como que te escuchan raro y preguntan que si estás bien. Pues lo que pasa es que ando medio malillo de la garganta, pero pues eso es de todos los días, ¿no?